¿Sabías que hoy en día alrededor de 500 millones de personas en el mundo, desde Asia hasta las Américas, hablan español? Convirtiéndose este en el segundo idioma de mayor habla después del chino mandarín y por encima del inglés. Y lo mejor aún es que ese número sigue creciendo. Impresionante, ¿no lo creen? Acompáñenos en este rato, les platicaremos sobre cuáles países en el mundo hablan el español. Hola amigos, bienvenidos de vuelta. Soy María del Mar de Spanish VIP, el sistema de aprendizaje de español online que se adapta a tus objetivos de enfoque de aprendizaje para que puedas llegar a hablar el español con fluidez en el menor tiempo posible. Según el anuario del Instituto Cervantes, el español en el mundo en el 2020, casi 489 millones de personas tienen el español como la lengua materna. El grupo de usuarios potenciales de español en el mundo, cifra que engloba el grupo de personas con dominio nativo, con competencia limitada y los aprendices de lengua extranjera, supera los 585 millones. Hoy en día, el español es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín y la tercera lengua, en un cómputo global de hablantes dominio nativo, competencia limitada, estudiantes de español. Después del inglés y del chino mandarín. El número de hispanohablantes seguirá creciendo en las próximas 5 décadas. Se estima que en el 2060, Estados Unidos será el segundo país hispanohablante del mundo después de México. El 27.5% de la población estadounidense será de origen hispano. Este año, más de 22 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera en 2020. Y es de esperarse porque 21 países en el mundo con un impresionante potencial de inversión y desarrollo cultural, turístico, geopolítico y económico, tienen a esta lengua como idioma oficial. La mayoría de ellos se encuentran en el continente americano, desde Norteamérica con México, pasando por Centroamérica con Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, el Caribe con Cuba, Puerto Rico y República Dominicana. Y en Sudamérica con Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. En Europa está la madre patria España y en África tenemos a Guinea Ecuatorial. Además, aunque mucha gente quizás no lo sepa, otros países y territorios que alguna vez fueron parte del imperio español en la época colonial han llegado a mantener ese idioma como segunda lengua, tales como Filipinas y la República Zaraoui. En el Zara Occidental, quienes aún consideran el español como parte de su identidad nacional. Pues ahí tienen amigos, estos han sido los países donde se habla el español en el mundo. Vaya que tienen una enorme variedad de sitios para visitar, poner en práctica tus habilidades con este hermoso idioma. Si te encantó este corto informativo, déjanos un me gusta, coméntanos en la sección de comentarios lo que te ha parecido o tus experiencias si has visitado antes algunas de estas regiones. Nos encantará leerlos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!